Y para que nos platique, para que nos narre esta mala experiencia querido auditorio, me da gusto saludar a la señora Esmeralda de la Cruz, víctima de este fraude. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por la invitación, muy buenos días. Platíquenos, ¿qué pasó? Bueno, como se vio ahorita en lo que pasó anteriormente, efectivamente fue así, o sea, fui víctima de un fraude, en el cual aquí tengo, de hecho, otro papel que me faltó, decírselo usted, supuestamente yo tenía una licencia, porque aquí hasta tengo el número de licencia, pero el mismo persona, yo acudí a ayuntamiento y el director del ayuntamiento, yo le comenté mi caso, de que me habían vendido una licencia por 70 mil pesos, entonces el mismo director me dijo, pues denuncia a esta persona, y hasta él mismo le tomó fotos al presunto, bueno, a este personaje, que de hecho en donde quiera se ve, que anda en la playa, que anda paseándose, anda con carros deportivos, anda, entonces yo digo, no nada más sería yo la víctima, sino yo siento que otras personas más también son víctimas, pero hasta que el mismo ayuntamiento nos, o sea, lo cacha, cacha que está falsa, que es una licencia chafa, entonces fue que yo, yo pensaba que yo estaba operando normal, porque en el momento en donde me llega a mi ayuntamiento, estábamos operando, porque es una estética, esa es una licencia especial del establecimiento de la estética, pero al mismo tiempo tengo el bar, que estaba a un lado, y entonces por eso era esa licencia que me costó 70 mil pesos, pero la verdad, por ignorancia, yo tenía que haber ido directamente a ayuntamiento y sacar un permiso de licencia especial, o sea, ahí yo me paro en responsabilidad mía y responsabilidad por no saber lo que adquirí y que al final de cuentas me hizo que me quitara de ese establecimiento en el que estaba en Avenida Acueducto, tenía muy bonita lo que sea de cada quien la estética, porque este sujeto, o sea, perdón que lo llame así, pero creo que no se vale, porque me hizo que perdiera totalmente mi negocio en lo que es el área de la estética y del bar. Se aprovechó, se aprovechó de la necesidad que allí ustedes tenían para una licencia, para vender bebidas allí mismo, en la estética, en un lado de la estética. Exactamente, o sea, yo quería hacer las cosas bien, o sea, ahorita, ¿qué fue lo que me pasó? Me sucedió que me cierran, porque la licencia según no existe, más sin embargo tengo número de licencia, los pagos que se le hicieron por el permiso, o sea, yo tengo todos los documentos, de hecho, tengo también demandado al ayuntamiento, pues ahora sí que, a ver si no, mi pellejo me lo estoy jugando a lo mejor también aquí. ¿Usted confió, desde luego, en esa persona porque sí era empleado del ayuntamiento? Sí. ¿O cómo supo que era empleado del ayuntamiento? Porque me enseñó su, o sea, su identificación, yo vi que era empleado del ayuntamiento, me lleva... ¿Y él fue a revisar, de hecho, la vigencia de la licencia? No, esta persona no fue, fue otra persona, ya cuando fueron a, o sea que... ¿Cómo es que llega, cómo es que tiene usted allí el acercamiento con esta persona? Ah, ok, yo estaba, este, pues estaba construyendo ahí mismo lo que es la estética, entonces él entra y dice, ¿qué vas a poner aquí? Y le digo, ah, una estética y del otro lado voy a poner un bar. Dice, ¿ya tienes todo? Le digo, sí, la licencia de la estética ya porque tengo 30 años de estilista y solamente es el cambio, pero la licencia esa sí la tengo, pero la del bar no. Dice, pues yo trabajo allí en el ayuntamiento, si gustas, este, yo te la puedo sacar. Le digo, sí. ¿Pero llegó como cliente? No, así nada más, llegó a la estética y nada más así se presentó en el, en la recepción y ya la persona de recepción me dijo, este, es, me quieren hablar contigo. Entonces ya fue que me acerco y, este, entonces, este, empiezo a dialogar con este sujeto. Lo llamo así porque la verdad me da mucho coraje porque por su culpa ahorita yo tuve que quitar mi negocio y lo tuve que poner ahora en donde se ven las imágenes que acaban de pasar. Ya me tuve que cambiar porque eran 27 mil pesos de renta. Entonces, si me quitan un permiso que se supone que yo lo pagué y yo lo tenía, me cierran el negocio de un lado. Entonces son 13 mil 500 de un lado más 13 mil 500 del otro que es el de la estética. Me cierran el negocio antes del COVID, no alcanzo a juntar, son 27 y 27, o sea, dos meses de renta, me tocó que cerrar. Y todo fue porque después me cayó ayuntamiento ellos mismos, pero no él, sino, pues, yo me imagino que las personas que van a revisar. Entonces, este, ya que me, que llegaron ahí, me dijeron, este, me enseña por favor su permiso, su licencia. Sí, yo bien confiada, le enseño, dice mi nombre, Esmeralda de la Cruz. Ahora sí, empleados de, o otros empleados, en este caso de inspección y vigilancia, para revisar la vigencia de la licencia. Exactamente, así fue. Entonces, es que me dicen, es que sabes qué, necesito que, este, vayas a ayuntamiento porque esta licencia se me hace rara, y le digo rara en qué aspecto, fue donde me empezó a hacer, dije yo, ¿cómo? Sí, entonces mando yo a mi contadora a que vaya, pues, ayuntamiento y me verifique qué pasa. Me dice, lo que pasa es que no existes, o sea, está el número de licencia y está la licencia, tu nombre, Esmeralda de la Cruz, pero esa licencia no es tuya, es de otra persona. Entonces, este sujeto, como tenía ahí, pues, dicen que es un, que tiene ahí como que parte de que alguien lo está cobijando, creo que es hasta yerno de un diputado, no estoy atreviendo ya hasta decir todo esto, porque si estoy haciendo ya esto, yo ya lo quiero hacer bien hecho. ¿No sabe de qué diputado? No, no, lo tengo que investigar porque la verdad sí me da mucho coraje, porque gente que trabajamos al día, me tocó que, o sea, hacer muchos cambios por querer tener y ganar un poquito más y llevar un poquito más de sustento en mi casa, porque yo soy de trabajo, yo soy mujer de trabajo, desde temprano me paro, me levanto y órale a trabajar. Entonces, este, y resulta que me hacen este fraude, me hacen cerrar, entonces, estética con el bar que yo tenía, bonito y todo bien, bye, o sea, se me fue. Sí, nos gustaría saber, a ver si por allí, de hecho, vamos a tratar de investigar, y si usted lo sabe, de quién es su suegro. Sí. A ver, qué diputado es, de quién se trata, sí. Alguien lo está cobijando. Ahí de cómplice, en este sentido, con este tema de fraude, nos decía que hizo depósitos y que con su esposo lo estuvieron. Sí, este, lo que pasa, bueno, mi esposo. A través del WhatsApp dice que le estuvo mandando el número de cuenta y demás y todo. Sí, exactamente. Esos, es que yo fui a poner una denuncia y esos documentos, también lo de la licencia donde dice Esmeralda de la Cruz y todo, el permiso y todo, está, una copia la tiene, este, mi licenciado y la otra la tiene la Procu. En la Procu fue donde se manifestó todos los mensajes, los sacó mi esposo, el del WhatsApp, de cómo se estaba mensajeando él con él para ver a qué banco depositaba, a qué hora, este, te depositó a tanto, o qué, ya quedó, cuánto, o sea, todas esas conversaciones también las tengo, o sea, yo tengo pruebas. Habla de que este sujeto ya lo han visto en vehículos de lujo, deportivos y demás en sí, y usted cree que sean parte de las extorsiones, parte de lo que, más bien de estos fraudes que él comete como empleado del ayuntamiento. Claro que sí, yo pienso que yo no soy la única, lo que pasa es que hay gente que no se atreve, yo ya, o sea, la mera verdad me dio tanto coraje de tener yo una estética grande, y que mis clientas, si ahorita alguien me está oyendo, pueden inclusive hablarle a usted, este, este, señor Pepe, porque la mera verdad sí está cañón esto que nos está pasando, que estamos viviendo, que caemos por querer uno llevar y estar bien con su familia, vivir. Y ahorita lo que me está pasando es que estoy sobreviviendo, porque todo me pasó. Y este sujeto lo veo yo y en la playa, este, con vehículos nuevos, trae ahorita un, creo que un minicupe rojo, o sea, entonces yo, para hacer un empleado del ayuntamiento, ganar tanto, o sea, por favor, entonces aquí este sujeto sigue haciendo de las suyas. ¿Qué pide? Yo pido que me regrese mi dinero, que me regrese mi dinero, otra cosa, y tengo ahí pruebas. A partir de que esto me pasó, me enfermé, me dio depresión, tengo ahí todo, o sea, tengo psicológicamente hablando, hasta mal me siento, porque fue, este, moral, fue psicológicamente, fue monetariamente, o sea, fueron muchas cosas. Yo pido solamente que me regrese mi dinero y que lo quiten de su cargo, porque si no va a seguir transando a la gente. Y a las autoridades, en este caso, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ¿qué es lo que le pide? También, que se pongan, claro, que se apliquen como debe de ser. Que se investigue bien. Claro, de hecho, estuve ayer en la Fiscalía, aquí tengo yo pruebas, donde él no se presenta, solamente presenta a su licenciado, y nunca se presenta a él, y el día de ayer, nada más me entretuvieron, porque el único que dijo su representante de él fue, este, mi, mi, ya se me fue. Su cliente. Mi cliente, mi cliente, este, dice que ópticamente, este, a su visión de él, no hizo ningún fraude. Y ya, y con eso ya, o sea, fue a conciliar y no saqué nada. Pues señora, ojalá, ojalá de verdad se resuelva este tema, le devuelvan su dinero, no se vale, no se vale, no se vale, de verdad, querido Vitorio, ahí está, también para las autoridades del municipio, para el propio presidente municipal, el profesor Raúl Modonorosco, sabemos que está haciendo las cosas bien en esta administración. Ojalá ponga atención allí en este tema, y con este empleado, porque no se vale, imagínense nada más. Como empleado, aprovecharse de la necesidad en un determinado momento de cualquier ciudadano, como en este caso en particular. Muchas personas, luego por desconocimiento de un trámite, de cómo hacer un trámite o lo que usted quiera, pues a veces confían en aquellos que luego se conocen, se saben, se identifican como empleados. Y confían, porque pues se supone que, pues, en un determinado momento, pues así lo debemos de hacer. Vamos a ver si alguien, este, se presta para apoyar en este sentido. Y cuando, repito, pues ya está identificado como ello, pues, que apoyen en los trámites. Pero resulta que son defraudadores, que se aprovechan de ello. ¿Y sabe qué? Querido Vitorio, si usted es víctima o ha sido víctima de este sujeto, de este empleado del ayuntamiento, denúncelo. Esta es su casa, aquí le damos voz. Este es su espacio, de verdad, denúncelo. No calle, no se convierta en cómplice, lo digo de verdad, porque ahorita es usted, pero puede seguir haciendo de las suyas con otras personas. De verdad, esto fue en la administración de Alfonso Martínez Alcázar, quien dijo ser un presidente municipal de transparencia, con transparencia y demás. Y vean, vean nada más lo que se decía en su momento. Lo que constantemente en la administración de Alfonso Martínez Alcázar se hablaba, de que se estaban expidiendo licencias de manera fraudulenta. Pero sí, robando a la gente, de que se expidían, expedían licencias falsas. Y aquí está, precisamente, un testimonio. Y ahí está para las autoridades, repito, del ayuntamiento. Y por supuesto, tengan cuidado, porque dice ser protegido por un sindicato. Dice ser integrante de un sindicato. Allí está para los líderes, para los líderes de los sindicatos, que pongan atención. O de lo contrario, no sé si los propios líderes también sean delincuentes como este sujeto. Veremos e investigaremos a qué sindicato pertenece. Y por supuesto que nos quisiéramos escuchar, nos gustaría escuchar qué dice su líder. Así que dice, el líder de su sindicato, el tener a un delincuente en las filas de su sindicato. Y para la Fiscalía, no hay más que investigar. Investigar y llegar a las últimas consecuencias desde mi muy personal punto de vista. Que no quede impune. Que se castigue, como es, conforme a la ley. Que se castigue, conforme a la ley. Y no se permita estos temas de fraude y demás, querido auditorio. Y bueno, le agradecemos, le agradecemos a la señora Esmeralda de la Cruz, el haber aceptado la invitación para denunciar, de verdad. Y le reconocemos el valor civil para no callarlo. Y desde luego, hacerlo, hacerlo público.